Los viejos de agosto, los historiantes, las gigantonas toqueñas y decenas de personajes, todos vivos gracias a un salvadoreño. Celio Efraín López decidió hace 38 años salvar las tradiciones propias de San Antonio Abad y de las fiestas patronales de San Zapador. Yo comienzo a participar en las danzas en los tiempos más difíciles que era la guerra. Pero ya en esos tiempos prácticamente ya los señores que enseñaban casi ya no. Ya nadie quería hacer cargo por la responsabilidad de andar cargando a los jóvenes y andar cargando a un montón de gente. Cabal, hace 38 años, me dijo mi abuelo, mira, me dijo, vos ya te podés todo, me dijo, ya sabes cómo. Es cierto que ya no pueden participar jóvenes, pero ¿por qué no la hacemos con todos tus amigos? Ahí yo creo que él que sale, me dijo. Y así fue como prácticamente me fui metiendo en todo. Me fui metiendo, mi abuelo me enseñó a fabricar los trajes a mano de los historiantes. Me enseñó toda la logística. Bueno, me indicaba algunos puntos que a mí se me habían, se me iban por alto cuando estaba dando clases. Y él me terminó de orientar. Su trabajo es reconocido a nivel internacional. Las máscaras que él mismo se enseñó a hacer han sido compradas por Discovery Channel y por el Banco Mexicano Banamex, el cual invitó a Celio a ser parte de su colección titulada Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica. Ya las máscaras que andaban en ese tiempo también, ya andaban todas deterioradas, reventadas, bueno, las reparaban con pedazos de lámina e incluso las echaban cemento, donde estaban reventadas las máscaras, pesaban las máscaras. Yo nunca vi hacer una máscara, nunca vi quién las hacía ni cómo las hacía, sino que a mí se me metió de que quería hacer una, pero solo para mí. Cuando yo bailara, la gente iba a saber que ese era yo, porque era mi máscara. Así que sin conocimiento ni nada, empecé a hacer la máscara y bueno, hasta que la terminé. Y el siguiente año que yo iba a participar, ya otra vez llevé la máscara. Y ya los señores de aquí me preguntaban que a dónde la había ido a alquilar o que a dónde la había comprado. Les dije, no hombre, esta yo la he hecho. Y uno me decía, no hombre, no te creo. ¿Cómo no? Si yo la he hecho. ¿Y quién te enseñó? No, si yo la... No hombre, me dijo. Entonces, como ya te metiste a enseñar, me dijo, hacelas todas, me dijo. Así, vos estás cerca, me dijo, y ahí tenés todo. Entonces fue así como prácticamente me metí a hacer todo el equipo de las máscaras de los historiantes. Hasta 2019, Celio y todos sus colaboradores amenizan fiestas a lo largo y ancho del país. Pero desde marzo del año pasado, todo cambió por el COVID-19. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.